¿Cuánto hemos ganado en nuestra cuenta de TikTok? Para eso debemos ingresar a nuestro perfil y dirigirnos en la parte superior, en este apartado. Vamos a darle clic donde está el símbolo de moneda. Aquí nos va a dar un resumen de lo que hemos ganado. En total hemos ganado 228 pesos, ya que si nosotros damos clic por acá, vamos a ver que 10 mil puntos es igual a un peso mexicano. Bueno, este dinero ya lo podemos retirar o hacer una recarga móvil, ya sea de las siguientes compañías, de 10, de 30, 60, 100 pesos, de AT&T, Movistar, TCL, Uniform, Virgen Móvil. Pues bien, como pueden darse cuenta, ustedes aquí pueden retirar el dinero, mandarlo directamente a su cuenta bancaria o hacer una recarga. Yo por lo mientras lo voy a tener en este apartado para que veamos cuánto vamos ganando. Bueno, esta cuenta ya tiene que lo tenía hace más o menos como unos cuatro meses, sin embargo, lo dejé abandonado como dos, tres meses, no recuerdo, lo dejé abandonado y el día de ayer lo retomé para hacer algunos videos tutoriales de cómo ganar dinero. Es decir, desde el día de ayer al día de hoy ya hemos ganado 228 pesos. Así que los invito a ustedes también que obtengan su código de invitación. En este apartado, dando clic sobre esta imagen, lo regreso tantito, haciendo clic por acá, van a obtener su código de invitación. En este código de invitación lo van a copiar y le van a dar donde dice invitar o si lo quieren compartir en Facebook, en Messenger o WhatsApp, donde ustedes pues le vamos a dar invitar, seleccionan donde lo quieren enviar, le van a dar envían y recuerden colocar su código de invitación para que la persona que ustedes inviten utilicen ese código, ¿vale? De esta manera ustedes estarían ganando un dinero extra. También la persona que ustedes inviten, si hace lo mismo, pues también estaría ganando un bonus. Como pueden darse cuenta, en un día hemos ganado prácticamente, recuerden que el día de ayer comencé, en un día hemos ganado ya 228 pesos, lo que representa un poco más de un salario mínimo al día. Así que los invito a que usen TikTok, pero de manera inteligente, invitando y ganando dinero. Recuerden también, si ustedes quieren apoyar al canal, recuerden que si ustedes ya tienen una cuenta de TikTok, no hace falta que lo abran de nuevo. Sin embargo, si ustedes gustan apoyarnos, pueden utilizar nuestro código de invitación, que es este. Cuando abran su cuenta, van a pegar este código y automáticamente ustedes obtendrán su propio código para que empiecen a ganar dinero. Pues bien, eso es todo. Y recuerden que en los siguientes videos tutoriales que voy a estar realizando, voy a enseñarles cómo retirar este dinero, cómo retirar estos 228 pesos o cómo realizar una recarga sin, para que vean que todo pues es real, ¿vale? ¿Qué más? Pues yo creo que es todo por el día de hoy. Y recuerden seguirnos en convocatorias MX o convocatorias México en TikTok, que ya nos encontramos. Como pueden darse cuenta, ya habíamos subido algunos videos, pero ahora lo estaremos haciendo con una nueva dinámica, solo nos estamos organizando nuevamente. Así que nos vemos próximamente en Convocatorias México.